El presidente del gremio, Wilson Roa, condenó que las aseguradoras insistan en mantener un monopolio de los servicios de salud y que además se opongan a la modificación a la ley 8701 para la aplicación del plan básico de salud y continuar incumpliendo con las prestaciones de servicios. Denunciaron que la atención primaria no ha podido iniciar como plataforma de creación del sistema de salud pública porque las ARS pretenden adueñarse del área, pese a que la ley de seguridad social lo prohíbe. Que se cumpla lo que establece el espíritu de la ley será la condición para que el paro no se dé. Rafael Mena, presidente de Andeclip, y los directivos de las sociedades médicas especializadas se pronunciaron en contra de que éstas sigan violentando el acuerdo sobre las glosas, el código único para la práctica médica y los derechos de los pacientes sobre las recetas médicas, con la única finalidad de redoblar sus ganancias. Las constantes violaciones a la ley 87-01 por parte de las ARS, sin un régimen de consecuencia, nos lleva a entender, indudablemente, que se trata de un cartel como ha sido muy bien denominado. El capital financiero es el que ordena, manda y decide aquí, no son los médicos, ni las enfermeras, ni los pacientes. Entonces, nos hemos obligado a luchar junto con nuestros compañeros médicos para fortalecer la petición y la decisión fundamental que nos debemos primero a los pacientes. Se recuerda que las administradoras de riesgos de salud, PALI, Humano y Universal, acordaron negar el servicio de analítica a los afiliados, a menos que estos sean remitidos por un médico perteneciente a su red de prestadores. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.